En la noche y en la niebla, este es nuestro segundo programa y nuestro invitado es Miguel Nipa, o el gato Nipa, es un amigo que hace tatuajes y vamos a conocer un poco más de este interesante arte y por supuesto vamos a tener música, vamos a dialogar sobre algunos aspectos de esta tarea creativa que viene impulsando Miguel desde hace, ¿cuánto tiempo ya Miguel? Bienvenido a la noche y en la niebla. Buenas noches a todos los leyentes, llevo haciendo tatuajes más o menos hace siete años ya. Ajá. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos desde cuando te dedicas conscientemente a este arte de tatuar? O sea, bueno, empiezo más o menos a tatuar a la edad de 14, 15 años, como empezamos todos o creo la mayoría de artistas, con los amigos, máquinas caseras, en la casa, por jugar. Ya, pero estos trabajos, primero te hiciste tú un tatuaje y a partir de eso. No, primero fui probando a mis amigos antes de tatuarme yo. Ya, y ahora, bueno, vienes consolidando un proyecto, ¿cómo se llama? Sí, somos un colectivo de artistas, varios jóvenes invagureños que nos juntamos, se llama Santo Dolor Tatu Parlor, la tienda. ¿Santo Dolor? Tatu Parlor. Ya, y esta posibilidad de desarrollar, en este caso dibujos, tareas creativas que tienen que ver con la piel, ¿cómo ha cambiado tu vida desde la perspectiva de artista saber que estás graficando eternidades en la piel? Claro, o sea, fue como una transición en mi vida, sí. Fue como que encontré también un punto de equilibrio donde poder girar y mantener mi equilibrio. Pero en sí de poder compartir con la gente y también mío, porque al momento que tengo la conexión con las personas y puedo regalarles algo que van a querer cultivar para siempre es como algo como que te da paso. Ya, entonces, esta forma de trabajar que tú tienes, ¿cuáles son los motivos que más te inyectan energía como para poder desarrollar una tarea específica? Porque, por ejemplo, veo un rostro magnífico, hay algunas cosas que son las flores, de pronto estrellas, de pronto símbolos, a veces un poco se parecen a los grafitis, ¿no? Hay unos que son wild style y todas esas cosas. Claro, depende, eso es lo que ya busque cada persona para su cuerpo, ¿no? Hay variedad de estilos y infinidad de cosas que puedes realizar en tu cuerpo, de hecho lo que quieras, porque es tu lienzo, es lo que tú quieras llevar. Entonces, a mí me motiva absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con un significado para ser esa persona. Así podemos crear ese vínculo y hacer ese ritual de hacer un tatuaje. ¿Cuál es el tatuaje más extraño que te han pedido? Eso es... nos vamos a quedar hablando todo el día. Habla. Esto es como que cada persona tiene sus cosas, ¿no? Su esencia, su... cada persona es un mundo. Entonces... Pero también en diferentes lugares. Ah, bueno, eso sí. ¿Cuál es el sitio que más difícil es de tatuar, del cuerpo? Las... donde hay uniones, como las muñecas, los codos detrás de las rodillas, el cuello, que es la piel un poco diferente. ¿Y el cabello, por ejemplo, cuando están calvos? Ah, o sea, siempre y cuando no haga pelo es una zona, no hay problema de trabajar ahí. Pero para el que se deja tatuar, ¿no es doloroso? O sea, ¿no tiene de pronto una intensidad mucho más fuerte que si te hicieras en el brazo? Ah, bueno, eso sí. Hay las zonas, ¿no? Por donde atraviesan las zonas nerviosas y los capilares de los nervios, perdón. Claro, y donde te da menos el sol también se dice que es un poco más porque la piel es un poco más delicada, sensible. Y los motivos que tú más frecuentemente pintas, ¿cuáles son? El estilo que yo hago es el oriental. El estilo japonés y me gusta hacer estilo libre. Como coger las ideas de las personas y hacer un poquito de trabajo con eso y tratar de sacar ideas de ahí, de la gente mismo. O sea, es como que uno hace el papel de mediador nada más, de la persona a la piel. Entonces ahí es bonito trabajar porque conversas, sacas las ideas y la persona mismo termina haciendo el diseño. Uno solo sirve como impresión, como la impresora, se podría decir. Pero tú sabes que existe, por ejemplo, alguien que está satisfecho, no está satisfecho, sabes que... La cara enfrente del espejo cuando se ven y la sonrisa ya no necesitas preguntar ya porque te das cuenta ya la satisfacción, la tranquilidad. La felicidad. Y en alguna ocasión de pronto existe gente que se arrepiente de haberse hecho un determinado tatuaje. ¿Qué puedes arreglarle? En lo largo de mi carrera sí he visto gente que... Pero es gente que toma una mala decisión y esto es lo que... Depende del estudio donde tú vayas también. Porque si es un estudio de que comercia con el tatuaje. Entonces es obviamente que si no te ven seguro, cualquier cosa te van a... No, no, tatúate ahorita, no importa. O sea, sí, eso te va a quedar bien. Pero si vas a un lugar donde... O sea, el artista primero se compromete en darte algo. Y primeramente, si no te ves seguro, es mejor toma tu tiempo, vamos a conversar, vamos a ver ideas. Tranquilo, toma tu tiempo. Entonces no vas a tener problema con ninguno que regrese y diga, no, ya no quiero. Porque, o sea, trabajamos bien. Y en el proceso de elaboración, lo higiénico, ¿cómo puede contrastarse con precisamente el meterse sangre? Claro, o sea, hay que tener en cuenta muy claro este tema de la bioseguridad. Porque tanto como las personas que vienen a tatuarse, tú como artista estás todos los días detrás de esa mesa recibiendo sangre, fluidos, gases de las personas. Entonces en ese tema hay... Creo que es ya ética propia mismo de cada uno, ¿no? Tener tu espacio limpio, aislar las cosas, tener el tema de la contaminación cruzada, claro. Y cuando usas guantes, ¿no hay problema en la definición de los dibujos? Ah, no, no, no. Porque como el guante es látex, está pegado a la mano, a veces no se siente, no hay problema con eso. ¿Cuáles son las edades promedio que más se tatúan en este tiempo, ahora actualmente? Ahora, claro, o sea, yo diría desde los 16 a los 27, por ahí, es como que la gente que más se tatúa. Y te piden a veces tatuajes emocionales, sentimentales, o sea, sabes que dedícame el nombre de mi novio, pero escribe en japonés, o sea, para disimular, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero de todas maneras, entonces tú conservas secretos, ¿no? También, claro, exacto. El tatuador a veces es hasta como psicólogo, porque mientras estás con tu cliente, te está contando la historia de por qué se hizo, escuchas, puf, infinidad de cosas, hasta, uf, de todo. Y el rechazo que sientes a veces, particularmente con determinadas personas que piensan que el tatuado es un delincuente o está fuera de la ley y tales, ¿cómo enfrentas y tú cómo confrontas también, diciéndoles exactamente qué es lo que sientes tú? O sea, al principio sí es como, bueno, cuando recién me dicen mis tatuajes de la cara y todo, y tomé la decisión de mostrarle a la gente lo que yo soy y lo que hago y lo que amo. Sí era como que complicado. Pero lo que le digo a la gente es que hay tipos de personas tatuadas, entonces es como que saber identificar eso. Y ahora es como banal ya. El que no quiere, el que no le gusta, no vea nada más. Y el que le gusta puede acercarse, preguntar. ¿Alguna vez has tenido algún reclamo de algún padre que vio que no le gustó? Ah, que le está... Ah, no, no. No, porque la mayoría de la cartera de clientes que tenemos en la tienda es solo mayores de edad. Y si a veces han llegado personas menores de edad, tiene que llegar a su tutor legal a firmar una autorización de que se pueda trabajar. Este circuito de tatuadores, tengo entendido que en Venezuela existe un gran movimiento de tatuadores. ¿Cuál es el ritmo, cuál es el tatuador o el tatuaje en Latinoamérica que más se visibiliza o tiene mayor aceptación entre los jóvenes o entre la gente que desea tatuarse? Sí, toda Latinoamérica tiene... Es fuerte esto del tatuaje y hay varios exponentes buenos en todo. No solo en Venezuela, en Ecuador, Colombia, en todas partes. En cada lugar tiene como su esencia y cada artista demuestra eso con su trabajo. Entonces es como que este es mi lugar, yo hago esto, yo hago esto. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su mancha. ¿Cuál es tu héroe de estos tatuadores o alguno que sea icónico para vos? Para mí, es un tatuador que tenía poliomilitis, me parece que es la enfermedad que se llama Alan Goberner. Es un tatuador tradicional de los años 60, 70. ¿Él hacía muñecas, mujeres? Él tenía, él como que pintaba sus diseños, pegaba en la pared y solo pasaba directo free machine a la piel, sin esténcil, sin nada, solo viendo y sus propios diseños siempre. Entonces eso me gustó de él que era ese impulso que yo necesitaba cuando estaba empezando a tatuar esa valentía de vamos a hacerlo, tú puedes hacerlo, rompe el miedo. No tengas miedo de hacer uno de tus diseños, rompe el miedo de frijanear, de sacar el marcador y entonces este artista siempre hacía eso y fue como que... ¿Qué es frijanear? Frijanear es mano libre, sacas un marcador, lo que vamos a hacer hoy, sacas un marcador y dibujas directamente la piel basándote en la anatomía del cuerpo, el flow, el anti-flow del cuerpo para poder hacer que la pieza encaje con naturaleza en la piel y se vea como una pintura en el cuerpo, más no como algo estático ahí pegado. ¿Y qué sería el anti-flow, por ejemplo? Es como las líneas simétricas del cuerpo y el flow es como el movimiento de los músculos y todo eso, podemos jugar con eso para usar. Para que es claro, se vea todo. Sí, sí, sí. Cuando, por ejemplo, hablan de las pandillas, los maras albatruchas que utilizan full tatuaje, la gente muy poco se da cuenta de que no es solamente un tema de carácter legal o ilegal, es un tema de carácter cultural. De lo que tú has estudiado, ¿de dónde existen referencias del tatuaje en el mundo? Sí, marcarte la piel está en todas las personas siempre. Yo creo que todos también tuvieron la época en el colegio que se picaron, se hicieron y sin necesidad de haber visto a un tatuaje antes. Sino es como que quiero tener algo que me recuerde este momento para siempre. Entonces, en todas las culturas siempre ha habido el tema este de pintarse. Puede ser por jerarquía o algo así, como hay culturas de que los chamanes, guerreros, tienen sus tatuajes. Igual es en las pandillas, hay tatuajes de códigos y su cultura también está bien, ¿no? Pero ahí es lo que te decía que hay que saber diferenciar el tipo de tatuado. Genial. Y cuando dices tatuajes con códigos, ¿cómo sería? Los de las pandillas, pues que siempre tienen sus números, sus simbologías y ese tipo de cosas. Ese es su chip visual. Exacto. Entonces, tú te das cuenta de una persona, sí ya sabes que es un pandillero, pero si ves de una persona que tiene en sí arte en su cuerpo, ¿no? Claro. Colores y cosas así. Entonces, sería bueno que la gente se acerque y pregunte y diga, oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué quiere decir esto? No tenemos problema. La verdad sería chévere poder compartir con la gente y hacerles entender que el tatuaje va mucho más allá que pandillas o cosas así. Claro, es un tema antropológico y hay que entenderlo como tal. Las antiguas culturas lo definían y así es como se entiende sobre todo. Nos decías, Miguel, que tu especialidad es el tatuaje oriental. ¿Por qué? Me gusta realizar por el tema de que es bastante un poquito complejo y tiene varios elementos para poder jugar con el tema de la representación de las cosas que te explicaba de las personas anteriormente. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene con un tribal? El tribal es como más minimalista y básico. No puedes encerrar cosas tanto como en un trabajo japonés o en un trabajo en realismo o algo así. Es como que te da un poco más de libertad para poder representar situaciones, emociones, cosas así que normalmente conllevan a realizarte un tatuaje, ¿no? Cuando desarrollas este tipo de representaciones, ¿cuál crees que es en estos instantes los íconos o las pinturas más deseadas por la gente en este tiempo, no? En este tiempo es como un tema un poquito complicado el tema del tatuaje por lo que también está en su boom, ¿no? Entonces es como que la gente ya no busca mucho algo específico. Porque había gente que, por ejemplo, se tatuaba a artistas, se ponían nombres, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo veo que tienes dagas, que tienes florestas, que tienes estrellas, que tienes perfiles y sobre todo estos rostros, ¿no? Que son a veces bastante orientales, ¿no? Y se siente como un estilo samurái. Este es un, perdón, este es un dios. Se llama Fudomillo, el inamovible. Es como una representación de convicción y lealtad hacia tus propios principios, ¿no? Es como un guardián de la sabiduría de Buda. Tiene una soga siempre en su mano y una espada. Entonces con la soga ayuda a las personas que quieren entender las cosas y con la espada les corta la cabeza. Entonces siempre, por eso tiene su actitud, así como de un guerrero, ¿no? Porque es como que es el protector. Entonces a veces sí parece algo fuerte, algo así, pero en sí las representaciones son, ¿cómo te explico cosas? Pero no tan como demoníacas o algo así. Claro, o sea, tienen una apariencia un poco cruel, ¿no? Como un guerrero, más. Pero, ¿tiene alguna significancia con los samurái, con ese tipo de oficio? Claro, van casi en la misma línea, sí, pero son cosas diferentes. Un samurái que un fudo. Bueno, esta cuestión de deidades es un poco más interesante porque también te toca investigar. ¿Cómo investigas? ¿En dónde lo haces? ¿Tienes libros? Sí, tengo algunos textos de una mini biblioteca que tenemos en el estudio. Y en el internet, ahí. Tomas tu tiempo y buscas. Esta forma de expresión es legítima en tanto y en cuanto responde a la necesidad de los jóvenes de ver graficada su creatividad. En este caso en la piel, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el tatuaje más extenso que has hecho? ¿Has cubierto un gran porcentaje de piel de alguien? Sí, son... Bueno, este es uno de... Lo que estamos haciendo aquí es como un proceso de un body suite. Es como casi todo el cuerpo en estilo japonés. ¿Cuánto tiempo te tomaría esto? Son varias sesiones. Horas de horas. Si tuvieras, por ejemplo, la posibilidad de meterte en un concurso como los que existen de los tatuadores, los Inga Master que se denominan, y te dan un determinado tiempo, ¿cuánto esfuerzo requerirías? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el motivo que te atreverías a hacerlo? Dependería también lo que vaya a trabajar y el lienzo con el que vaya a trabajar. No tendría problema en hacer cualquier diseño que el cliente quiera. Y el tema de los concursos, sí, es como que lo tenemos en cuenta, pero no muy necesario. Sí hemos ido a varios también, a todo el equipo del estudio. Pero es como que más importante este tema de hacer tatuajes, porque el tatuaje es más allá que un concurso. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son entonces los lugares de encuentro para desarrollar este tipo de actividades y tareas? ¿Cuál crees que sea lo ideal para que ustedes puedan desarrollar con, qué sé yo, menos presión, más legitimación? ¿Cuáles serían los espacios que deberían ustedes o necesitan? Claro, bueno, o sea, en este tema de para las demostraciones también hay estos eventos, los eventos de tatuajes. Entonces, son concursos, te dan un espacio, te dan cierto límite de tiempo y lo haces. Pero también podría haber, se podría generar espacios para uno mostrar el trabajo que hay atrás del tatuaje. Porque a veces solo vas a un concurso y es tatuajes, pero no se estudia el diseño, la creatividad del artista. Entonces, con, no sé, galerías, eventos donde uno pueda mostrar no solo tatuajes, sino tus pinturas y cosas así. Bueno, vamos a tener la posibilidad esta noche de ver las pinturas de Miguel en la Casa Cronopi, en la Fiesta Imposible. Así es que cordialmente invitados. Y, bueno, sobre todo, ¿qué dice el amiguito que está siendo tatuado? Sí, aquí todo relajado. Solo es cuestión de concentrarse y llegar a un punto de meditación que es como que el dolor se vuelve parte así. Y como lo dijo, es como un ritual. ¿Ese es lo del ritual que te invoca? Es como, más que todo, es lo que tenía era como una conexión así el tatuador, el que tatúa y al que es tatuado. Entonces, como que se debe compartir ese dolor porque a veces esto es como cuestión de la energía también. Uno a veces no puede tatuarse si está enojado porque te va a doler más. Siempre tienes que estar en un estado así de conciencia relajado, tranquilo, igual para cualquiera. Hacerte tu tatuaje igual bien alimentado. Tienes que comer bien, todo eso. Entonces, ¿no es simplemente ya me haces y se fue? No, sería, es como hacerlo algo espontáneo, rápido. Esto es un poco más así de pensarlo un poco mejor así acerca de lo que te quiere representar. Al mismo tiempo que el rato de tatuarse, entonces, eso es lo que igual como uno como artista debe innovar a cada persona para que entienda que no es solo rayarse y ya se acabó. Pero sí te dan ganas de huyar a veces. Claro, o sea, más el dolor es en sí, es por el tiempo. Es como que al principio el cuerpo recibe bien la tinta porque es como que hasta mismo nuestro organismo bota defensas contra el dolor que disminuye, pero ya ha pasado las cinco horas, seis, y es como que ya se vuelve insoportable el dolor. Entonces, como que sí tiene su plazo de horas así para tatuar y ya no duela demasiado. Claro, entonces ahí tienes razón lo que decías tú, por ejemplo, en el tiempo en el que tú inviertes también tu capacidad. ¿Existe también un tiempo límite para que te esfuerces tú personalmente? Claro, o sea, como tatuador y como lienzo hay un límite, creo. Entonces es el límite de saber cuándo parar para hacerlo bien, para que el lienzo esté cómodo y tú también puedas hacer bien tu trabajo. Cuando hablamos del santo dolor, ¿está basado un poco también en la santa muerte? No, no, nada de santería y eso. Es como te explicaba, el nombre viene como de en sí el dolor. Sabios del lugar que te ponen el lugar donde debes y también eso es el tatuaje. Vas a tomar la decisión de marcarte, quieres recontar esa historia con dolor, porque te va a doler tatuarte también. Pero es un dolor que purifica, ¿no? Y desde la perspectiva, por ejemplo, de hacerse piercing y esas cosas, ¿también tú los haces? No, no, trabajamos con perforaciones por el momento, ¿sí? Pero en un poco de tiempo, sí. Pero ahorita estamos enfocados más al tatuaje, porque queremos como que culturizar un poco a la gente de Ibarra también. Que tatuajes no solo es eso, que la gente piensa que sí, un arete, tatúate, sino más bien que puedes conversar con el artista, puedes enfocarte en un estilo. La tienda donde estamos del colectivo, somos varios artistas, somos cinco ahora. Dos están aquí, uno es de lienzo y cada uno se especializa en un estilo. ¿Dónde les pueden ubicar? ¿En qué sector están? Estamos en Aflores, 144, ya venía 17 de julio el sector del Colegio San Francisco. Ya, entonces, tal vez, si piden un contacto, tu número de teléfono, tu correo electrónico, tal vez, ¿cómo estás en Face? Claro, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Santo Dolor Tatu Parlor. Y a mí personalmente, igual como a mí, Gato Nipa, en Facebook y en Instagram. Entonces, de esa manera, usted si desea, pues, involucrarse y hacer este tipo de arte, tiene la oportunidad y con estos expertos realmente consideramos que estará seguro y sobre todo ellos complacerán los deseos que usted tenga alrededor de lo que significa el arte del tatuaje. En la noche y en la niebla estuvo con nosotros Miguel, el gato Nipa y la gente de Santo Dolor. Póngale atención y nosotros siempre estaremos conscientes de la importancia que tiene este tipo de programas que lo que buscan también es redimensionar las actividades culturales que están enfocadas por artistas de la provincia de Imbabur. ¡Gracias!